La asesora presidencial para la salud, doctora Sonia Castro, junto a representantes de la Organización Panamericana de la Salud OPS, visitaron diferentes unidades de salud de Matagalpa con la finalidad de conocer la percepción de la población en cuanto a los servicios brindados por el MINSA. Su calidad de atención, si le entregamos el medicamento, los tiempos de espera. Algunos pacientes nos han hecho observaciones que debemos de revisarla y mejorarla. Otros se encuentran satisfechos de su atención y lo han atendido. En general, nadie ha reportado que lo han mandado a comprar medicamentos, que eso para nosotros es un monitoreo muy importante, ¿verdad? Y también que estemos funcionando. Nosotros tenemos de cara al plan verano toda la protección contra las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue. También nuestro plan verano. También estamos en el censo nutricional entre los niños de la escuela y los niños que están en las casas menores de seis años. También nos estamos preparando para ya hacer las primeras acciones de capacitación para nuestra gran jornada de vacunación. Durante el recorrido por el Hospital Escuela César Amador Molina y Policlínico Trinidad Guevara, se constataron las medidas de prevención y protección ante enfermedades, tanto para el personal de salud y pobladores. Cumplir con la protección al resto de las personas que asisten a las unidades de salud, la protección a los trabajadores de salud, todo lo que tiene que ser por dónde entra comida, por dónde sale, por dónde salen las cosas que ya usamos, los desechos del hospital y que no contaminen otras áreas. Es decir, todo lo que es el funcionamiento y cumplir normas internacionales para evitar infecciones intrahospitalarias y en los centros de salud. Esta visita de la OPS a esta ciudad obedece al cronograma de acompañamiento a nuestro país. Nosotros cumplimos un cronograma de acompañamiento al país en todo el proceso de preparación para la respuesta antes de la entrada del COVID-19. Primero visitamos el hospital como la primera estrategia de respuesta, pero imaginando distintos escenarios, hay que acompañar la preparación y el alistamiento en los otros niveles, principalmente en el primer nivel. Entonces Nicaragua tiene un modelo de atención que está estructurada en sus equipos de salud familiar y comunitaria, su red comunitaria y es fundamental para nosotros que esos equipos y esa red comunitaria también estén preparadas para identificar el caso y poder referir el caso al servicio competente de respuesta. En este caso el hospital regional aquí de Matagalpa. Creo que eso es fundamental en el proceso de alistamiento y preparación. ¿Es un modelo ejemplar que debería seguirse en otros países también? El modelo tiene una fortaleza y esa fortaleza es toda organización del primer nivel. Creo que eso da las condiciones iniciales para que Nicaragua pueda hacer una buena respuesta. Pero eso es necesario seguir preparando, seguir alistando, garantizando que la información llegue a todos los puntos de atención de nuestro país y que todas las redes comunitarias reciban las informaciones necesarias. Es necesario entender que es posible contestar y contestar de una forma organizada, salvando vidas y proteger a todo personal de salud. ¿Las instalaciones, algunas recomendaciones que se van a hacer? Nosotros miramos todo lo que había sido preparado en el hospital. Recomendamos flujos, recomendamos orientaciones y todo el proceso ahora las autoridades están seguiendo con sus medidas. Hay procesos internos que el Ministerio de Salud hay que seguir y seguir preparándose para una respuesta cuando es necesario. Pero hasta el momento seguimos en cero. Como la ministra, asesora ministra de la Presidencia para temas de salud habló, la doctora Sena Castro, y como las autoridades tienen referido, hasta el momento Nicaragua no ha confirmado ningún caso. Pero eso no significa que no debemos seguirnos preparando y fortaleciendo la respuesta ante una posible entrada del virus en Nicaragua. Con imágenes de Eric Davila les informó Katy Tatiana Mendoza.